En el barrio Prados del Norte se llevó a cabo la presentación oficial de la imagen que representaría la seguridad en los barrios de la ciudad según un líder comunal. Segurín será la imagen por la cual los tulueños relacionarán con seguridad, cultura ciudadana y respeto por la diferencia de los demás. Segurín es un personaje que nace hoy aquí en el barrio Prados del Norte. Es prevenir, educar, concientizar y fortalecer valores. Conciencia y cultura ciudadana para una mejor convivencia ciudadana. Queremos que nuestro dumis caminante Segurín represente la seguridad en Tuluá. Es un policía en traje de civil, es un vigilante comunitario de civil. Quisimos representarlo con este color porque es la insignia de seguridad. El líder tulueño aseguró que se hace necesario rescatar esa urbanidad de Carreño y aplicarla en las calles de la ciudad. Realicemos estas campañas preventivas y de educación en colegios, en diferentes sectores. ¿A través de qué? Para que tengamos en cuenta los valores, reforzarlos, sensibilizar lo que tiene que ver la tolerancia, la responsabilidad, la justicia, la transparencia, el respeto y todos estos valores que deben fortalecer para recuperar lo que tiene que ver con la cultura, el civismo y la urbanidad en nuestro municipio o ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de gran beneficio para la comunidad tulueña. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. Raúl Rodríguez confía en que este tipo de procesos son de la ciudad de Tuluá. ¡Gracias!